...el ex... ...de Olbois estuvo Nico Cambiazo Ese número 10 es Luciano Lobianco El que asiste a Lucas Consistre El número 9, Consistre, que formó dupla con Javier Toledo Gracias como siempre a Ismael Canaparo Y Javier Toledo, y el que define después del buscapié de Toledo es Lucas Consistre Nada más que un minuto de juego casi desde el vestuario Y el verde del viejo Ginarte, que ya le sacaba ventaja La pelota para Bustamante, el rechazo que parte largo y arriba de Silva Atento que al 9 viene, va Consistre, va Consistre, va Consistre Le hace un nudo, le pegó al arco, ¡qué golazo! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! Sarmiento deja unir el pelado Consistre Una perla, una joyita La cobertura allí Al ladito de la Riccieri El gol de Lucas Consistre La asistencia de Víctor Figueroa Sarmiento El equipo de Jorge Ginarte 1 Italiano El equipo de Oscar Cachín Blanco Lo terminó ganando Lucas Consistre Toma el balón Y define con mucha clase Por encima de Lucas Federici Que fue el arquero de Atlanta Como siempre le agradecemos a Ismael Canaparo Desde el área chica Bien por el pelado Que a los 32 Quiebra la historia En favor del verde juninense Sarmiento ganaba 2 a 1 La presentación De Sarmiento en esta victoria Fue 3 a 1 sobre Tambaceres La definición De Lucas Consistre Anotando en el minuto 9 Del primer tiempo Venciendo El arquero González Y repetía Ya sobre el minuto 24 Otra vez Consistre Es aprovechada Una vez más Por la gran figura El número 9 Consistre Para ponerle el sello Esta victoria El equipo de Junín 3 a 1 Nabone De cabeza Nabone Francesa hacia atrás La regaló para el segundo De Consistre Gol 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 De Sarmiento De Sarmiento de Junín El pelado Consistre Lejos de Navidad Igual hay regalos En Junín Con Sarmiento de Junín Gol Para Sarmiento de Junín Consistre Buena definición 3 a 2 La serie Este va a media altura Pero claro Estirado Salguero acompaña El toque es para él Mete el centro Levanta la pelota Salguero Viene buscando Cam Bandero Supera la pelota Le queda Consistre Gol Gol De Defe A los 15 minutos El gol lo hizo Lucas Consistre En la fragata Fue Javier García El responsable De este informe El gol de defensores De Belgrano Que no pega una Estaba muy mal El equipo Que empezó ganando Por este gol De Lucas Consistre El equipo ya perdía 1 a 0 Pero iba a ver La reacción Defensores Llegaba al 2 a 0 Minuto 6 Segundo tiempo La pelota le cae Al pelado Lucas Consistre Buena definición Cara a cara Pero Lo que tanto temían Algunos hinchas Atsu Rojigo Jugada En el centro Y la muy buena definición De Lucas Consistre Que de esta manera Un jinxio Toca para Dos Santos Dos Santos Que le pega Consistre Gol Gol De Defe Consistre lo hizo Defe arriba Ahora el marcador La tabla de posiciones Y también se pica En las actuaciones anteriores Montenegro Consistre Tiene el segundo Consistre ¡Gol! 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 De italiano, el gol lo hizo Lucas Consistre. Una alegría porque cuando vas perdiendo y empatas es una satisfacción buena definición de Lucas Consistre. Realmente lo hicieron con la decisión de ganarle el partido a quien es hasta aquí el mejor equipo, por lo menos el que más puntos ha sacado en la primera vez Metropolitana. Lucas Consistre a los 29 minutos anotaba el 1 a 0 para italiano y sorprendía claramente. Italiano con Lucas Consistre, una de las figuras, anotaba el 2 a 1. Y atención porque justo él, un ex Tristán Suárez, Lucas Consistre, es el que anota el 2 a 1 para italiano. Italiano, sale del fondo, italiano, de esta manera le gana a Browneado. Está peleando y arriba. Ojeda se viene, que le pega al rebote con Sistre. ¡Gol! ¡Gol! ¡Italiano! Esta Poncio para pegarle. Largo bochazo, la peina para atrás, Fontena se viene con Sistre. ¡Gol! 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 De italiano, es otra vez el pelado, Lucas Consistre. Pascuti no se contrató solo, eh. Aquí se viene Bardun, le pega a Bardun, toca al medio, está el Tanito, está el Tanito, está el Tanito, está el Tanito, Consistre, gol. ¡Gol! 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 ¡Tiltano! Otra vez, otra vez y otra vez, Lucas Consistre. Había tenido la presencia de Juan Carlos Ávila. Minuto 10, segundo tiempo, Ojeda es el que se mete en el área y Lucas Consistre, que le había metido tres goles a Español, hoy le hizo dos. Lucas Consistre parece que le queda poco tiempo en italiano, es un futbolista codiciado por muchas entidades del ascenso. Después, Sebastián Gómez es el que encara y Lucas Consistre, el que toca a la red. Es un golazo, es para Tristán Suárez, es el primero de la victoria ante Flandria, lo hace Consistre a los 20 minutos del primer tiempo. Así Consistre cerraba una jugada perfecta. Arriba y también de abajo, atención que este es el clausura y se van a definir en pocas semanas los descensos. Gol de Consistre, minuto 20, Tristán 1, Brown de Adrogué 0, Baila Consistre. Sacar diferencias en esta jugada. El centro desde la derecha a través de Martín López y la llegada de Consistre en el minuto 21. En esa primera parte dejaba sin oposición a Gastón Castro. Tristán Suárez, el equipo de Mario Ricci en ventaja y por la minuto. Casi Castro en contra, anotaba para el Zalaito. Gol de Tristán Suárez. Cuando no, Lucas Consistre. Que viene, anotando seguido, él le da.